Siento en mi pecho un tornado, una guerra de lo que yo había sido y de lo que he creído Ahora es necesario llorar por mi bien Y he cambiado el mapa del tesoro, pues en este camino ya había algo mejor He encontrado una gema tan grande y no creo que haya algo mayor que descubrir Y la tomo, la estrujo, en mis brazos la limpio, he notado que alguien la encontró antes que yo El que fuera no vio lo que vale, yo no cometeré el mismo error Y aunque es fuerte la trato con mucho cuidado, le daré ese lugar que siempre mereció Malos tiempos tanto te han dañado, conmigo todo estará mejor En mi pecho habrá calor, en mis actos libertad En mis brazos serás renovada, yo seré la otra oportunidad Volverás a entrar al cofre y mis ojos te verán Como eso tan puro que eres, tus valías no se perderán Y así seguir y luchar y vencer Y algún día volverás a salir y seré en mí Gemma, no te dejaré No preciso ver, no preciso ver, a otra más bella Gemma, mal es lo que eres, me hiciste entender Aunque es la vida bella Gemma, mal es lo que eres, me hiciste entender No necesito ver, a otra más bella 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 Lo que es la vida bella, a otra más bella Emma, no te dejaré, no preciso ver a otra más bella Emma